El segundo en River, el anterior fue Ariadna en el primer tiempo. Se va Lucas Alario. Esa con el 29, Ariadna en la primera. ¡Adiola! 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 ...en aplausos a la gente que se ha dado con el mar. ¡Adiola, Andrés Alvaro, el anterior. Un saludo. ¡Adiola! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!